El presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán, Víctor Manuel Baez Ceja, consideró que el gobierno estatal se encuentra a la vanguardia a nivel nacional luego de que el titular del Ejecutivo, Silvano Orioles Conejo, decidió crear la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. Al emitir un mensaje en el marco de la inauguración de la reunión anual de titulares de las instancias municipales de la mujer, el alcalde reconoció al gobernador por su compromiso y respeto hacia los derechos de las mujeres y hombres que habitan en la entidad. Enunció que la igualdad sustantiva tiene como objetivo garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos, donde todos los grupos de la sociedad tiene cabida sin importar género, color, preferencia sexual o discapacidad. Indicó que a partir de la presente reunión en el Centro de Interpretación de la Ruta Don Vasco, las participantes estarán en condiciones de regresar a sus respectivos municipios conociendo estrategias o formas para encarar la violencia de género. Finalmente, aseguró que en el municipio se trabaja para atender a las mujeres y a los sectores minoritarios que conforman la sociedad, pero también se reconoce plenamente los derechos de todos los habitantes, pues solo así se puede alcanzar una sociedad en igualdad.